¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Así, así, 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 así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Ya! ¡No, no, 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 niña mala! ¡No, no, 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 no! ¡Ese puesto es de la cumpleañenita! ¡Rápido, rápido! Escúchame bien, payaso. Mírame en los ojos cuando te hablo, ¿quieres? Esta es mi fiesta y me da la gana de perder, ¿de acuerdo? No, 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 no. El payasito Sonrisas defiende a la cumpleañerita. El payasito Sonrisas es un superhéroe. ¡Otra vez! ¡Adiós! 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 Ursunita me tiene muy preocupada. Esa niña no es normal. ¿Qué caminar están dando? Bueno, tía, todos los niños tienen su personalidad ¿Qué personalidad y qué rara con plumas? ¿Por qué no le llevan a un pediatra? Créeme, tía, ya lo intenté ¿Y? Pasé una semana cascubada en mi cuarto Mírala cómo se divierte Y creo que va cantando Sí, una canción que se llama Yo las mato Me parte más de esa criatura Es tan agresiva Pero sé que me quiere Me quiere muchísimo Aunque le tengo pavor ¿Qué está pasando, mami? ¿Qué hiciste? Odio a este payaso Y a esos niños ¿Qué se les perdió dentro de la nariz? ¿Alguien está haciendo hechizos? Sí ¿Y qué? Bueno, si pudiera romper el hechizo que hizo en la cocina, señora, por favor Iba a meter una gallina en la olla Y de pronto quedó suspendida en el aire Dice al carnicero que esa gallina era demasiado grande Mamá, ese no es el momento de hacer hechizos Está carruinando tu fiesta Y una vez por hacer algo así Nos llevaron a la hoguera Hija, todo tiempo pasado fue mejor Comparado con esta fiesta y este payaso La hoguera me pareció una limonada frope Mami, tú siempre nos has enseñado que Que hay que afrontar todas las situaciones Que huir ante lo que nos desagrada es una cobardía Eso fue antes de que llegara el payaso Pero no te imaginas como admiro a los cobardes Mamá, tienes que romper el hechizo ¿Alguien viene? Ay, bueno, pero si sigue llegando gente no va a alcanzar el ponqué Tienes que romper el hechizo, mamá Tengo que ir a abrir la puerta Está bien Veamos si estos minutos de descanso han hecho reflexionar a este payaso Acerca de su actitud Bueno, niños Ahora vamos a bailar con la pompia ñerita No detesto Mami, por favor, no nos dejes solas con este problema Hija, hay que saber afrontar las situaciones con valor ¿Y ahora qué hago? No sé, rompe el hechizo Yo no me acuerdo Bueno, bueno, sí, sí A ver Y otra cosa No intentan romper el hechizo Podrían provocar un desastre Ya lo intenté Ya lo intenté y no pasa nada ¡Auxilio! ¡Feliz cumpleño! ¿Qué dice mamá? ¿Viene a romper el hechizo? Dice que no va a bajar hasta que no termine de ver el noticiero ¿Pero cómo le va a dar importancia el noticiero con el lío que ha armado aquí? ¿Qué puede ser más importante que esto? Están transmitiendo en vivo y en directo ¿Cómo la policía corre a una gallina gigantesca por toda la autopista? ¡Pelada de raro! ¡El presidente va a hacer su declaración! ¿Y qué le vamos a decir al gobierno? ¡Ah, yo no sé! Yo simplemente quería preparar un consomé Y le he debido poner uno de esos cubitos Que tienen mucho sabor y no lo picotean aún Ya se colucionó lo del pollo ¡Gallina, señora! Gracias, Merlina Me impresiona tu educación sexual ¿Alguien le mencionaría a la policía a nuestra dirección? ¡Nala, creo! La gallina puso un huevo y todo el mundo echó a correr Pero nadie sospecha de nosotros Mamá, ese animal casi mata a Marcelo Lo que has hecho es muy grave Mami, tienes que romper este hechizo Haz que todo vuelva a la normalidad Ya solo falta una hora para que se termine la fiesta ¿Ya vas a salir de todo esto? Una hora más Disfrazada de mesita rinconera Y torturada por ese ¡Canalla! Tú misma lo has dicho, man Eres una mujer muy madura Y consciente de tu responsabilidad Eres la dueña de esta casa A ver, ¿qué hace en esta situación una mujer adulta como tú? Pues, ¿querían una fiesta de cumpleaños? Pues tendrán una fiesta de cumpleaños ¿Dónde salió, Marcelo? ¿De dónde salió esa gallina? ¡Gallina será tu abuela! ¡Calma! ¡Calma, calma! ¡Aquí está la cumpleañerita! ¡Cállate y mírame a los ojos, al timbanqui! ¡Vamos a divertirnos en grande! ¡Música infantil! ¡Ahora sí! ¡Todos de la mano! ¡Vamos, vamos! ¡De la mano del payasito! ¡Bailen, bailen! ¡Un momento, bocosa! ¿Qué significa esto? ¡Nada, Marcelino! ¡Vamos a bailar! ¿Por qué? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡No puedes hacer esto! ¡Sí puedo! ¡Es mi pieza! ¡Vamos, vamos! ¡Todos listos! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, aquí! ¡Vamos! ¡Muélvese más! ¡Vamos, vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡A bailar! ¡A bailar! ¿Ya encontraste lo que se te perdió en la nariz? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, niños! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Conozco ese hechizo? Lo vi en la televisión. ¡El plausito mágico! ¡Está en la mitad de la calle! ¿De qué está haciendo? ¡Vamos, adentro! ¡Van a descubrir que somos brujas! ¡Mamá nos está hundiendo! ¿No lo entienden? ¡Ay! ¿Qué está pasando, Merlina? ¡Es un hechizo! ¡Y huele a zancocho! ¡¿Qué le pasa a hacer? ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Podemos pasar? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento de matemáticas! ¡Cometimos un error! ¡No debimos preparar la fiesta a tus espaldas! ¡Díselo a la tía Gertrudis! ¡Si es que ya terminó de bailar en medio de la calle! ¡Aunque te comprendo, mami! ¡Pienso que fuiste un poco dura con la tía! ¡Nada comparado con lo que le dice al payaso sonrido! ¡Va a pasar una semana enterita riéndose sin parar! ¿Nos perdonas? No lo sé. No soporto que me hayan tratado como... ...una niña. Hemos reflexionado, mamá. Somos conscientes que arruinamos el día de tu cumpleaños. Y queremos compensarte de alguna manera. Bueno, ahora que estamos confesando cosas, les voy a decir algo. No todo estuvo tan mal. ¡Y mire todo lo que agarré en la piñata! ¿O sea que te divertiste? Mmm, el poncalá, chocolate, estuvo soberbio. Ojalá no me deje mi litio. ¡La pasaste divino! ¡Y nosotras sintiéndonos culpables! Bueno, este tamaño no es de gratis. Algunos síntomas infantiles debo tener, ¿no? Ya sabes lo cruel es que somos los niños. Pues yo me voy a ir a mi cuarto a ver televisión hasta las 3 de la mañana. Y no vayas a entrar a pagármela, ¿está claro? Y yo voy a salir con mi nuevo novio a bailar. Y voy a llegar a las 4 de la mañana. Y no quiero reclamos. ¡Santan, Casandra, hija! Las entiendo. Están en una edad muy difícil. Ya crecerán. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!